No vemos todo por perdido, aún no llegó la sangre al río Imaginé un final distinto a los demás Seremos lo que siempre fuimos Honestos en nuestro delirio de querer alcanzar Estrellas en el aire, di si aún nos queda una razón Si como a mí, aún te queda ese dolor Si no te vas, te hago un sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas, tengo tardes de domingo Y mil inviernos eternos Si quieres, pasa adentro